Rocío Carrasco ha acudido al deluxe antes de la apertura del Museo de Rocío Jurado, y se ha enfrentado a una pregunta clave de Paloma García Pelayo. Rocío Carrasco Pasados los primeros minutos de su entrevista, la periodista ha pedido el turno de palabra para ahondar en el papel de Amador como gestor en la viabilidad del Museo. Llevo más de 15 años para hacerte esta pregunta. ¿Te consta, Rocío, que alguno de los alcaldes que han pasado por el ayuntamiento prometiera a Amador Moedano recalificar los naranjos a cambio de que él presionara para abrir el museo? Fue la pregunta de la tertuliana. Por su parte, la invitada de la noche ha contestado a Paloma García Pelayo con cierto pudor, puesto que parte de la respuesta de dicha cuestión podrá verse en la docuserie en el nombre de Rocío. Sobre esa pregunta te puedo contestar muy livianamente porque es algo que está dentro del documental y que se explica dentro del documental, ha comentado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues porque a lo mejor el interés económico no era el mío. El tremendo palo a Amador Moedano, pendiente de mí has estado muy poco. Tras la cuestión planteada por Paloma García Pelayo, no ha sido el único dardo a su tío, Amador Moedano. Rocío también ha podido sacar su vena más guerrera para responder a las declaraciones que Amador ha dado al programa en las que aseguraba no querer pisar el museo. Ante ello, Rocío apuntaba, no va a ir, ya está. ¿Qué hacemos? La criatura no quiere ir, que no vaya. Más combativa se le ha podido ver al contestar a las declaraciones que Amador hizo en Déjate Querer. Lo de a mí me ha criado todo el mundo, es una cosa, mira, ha dicho que tenían que estar pendiente de mí en todo. Pues pendiente de mí has estado muy poco. Tengo vida mía por no decir absolutamente nada. Mi madre también decía, para que me robe otro, que me robe mi hermano y así comen mis sobrinos. Si nos guiamos por lo que decía, ha recordado sin pudor alguno.